Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Karla Distortion y ya estamos en el Domination México, el primer Domination en nuestro país y estamos en el día uno, a ver qué tal se pone. Yo la veo muy bien, vamos a escuchar muy buena música, muy buenas bandas y estamos en el día uno. Vamos a ver qué rock. Este 3 y 4 de mayo se llevó a cabo la primera edición del Domination México en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Un festival que nos promete ser uno de los más legendarios de nuestro país y sin lugar a dudas lo demostró tan solo con su cartel de bandas, encabezado por Kiss y Alice Cooper, bajando por bandas legendarias del metalcore, progresivo punk, entre otros. Con 5 escenarios, área de comida, cine, atracciones de marcas, videojuegos y entre otras actividades, el primer Domination promete ser un gran festival. Y como a mí me encantan los festivales, no podía faltar para vivir la experiencia de Domination. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? El You. ¿Cómo? El You. El You. ¿Cómo El You, pero sin la voz chillona? Sí, exacto. ¿Cómo ves el Domination? Pues lo veo ahorita, pues veo que todo va bien. ¿A quién vienes a ver? Pues ahorita vengo a ver a Vince Nail, Model Crew, un tanto de Avatar, a Prey, de una banda de black metal que le he estado esperando, este, pues no sé, a Municipal Waits. A mí me gusta mucho el trash y pues espero partirme de la madre ahí. ¿Y ya has venido a otros festivales? Sí. ¿Hay coles y así? He venido al Hell and Heaven del año pasado, Molotov en el Palacio de los Deportes, este, al Ford Fest que fue un fracaso, pero mira mi banda favorita, Slayer. ¿Qué es lo que esperas de este festival? Espero, pues pasármela bien, que no haya cancelaciones de bandas, no llueva. Muy bien, pues espero. Que todo sea un éxito. Estoy muy contenta por haber sido parte de la convivencia que organizan los TrueTubers para poder conocer a muchos de ustedes que le cayeron para saludarme. Neta, muchas gracias. Miren a quién me encontré, al buen Destroyer. Miren qué guapo viene, vean su outfit, vean su outfit. Todo un metalero. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están por acá? ¿Qué esperas del Domination, mi querido Destroyer? Va muy bien, yo lo que he visto hasta ahorita, he visto una organización chula, la entrada estuvo fácil, la seguridad estuvo cool, hasta ahorita todo va muy bien, voy a probar apenas el cashless, a ver qué carajos pasa, pero hasta ahorita va muy bien, le hace falta raza, yo creo, le hace falta raza. No, ya, están llegando, aparte hoy es viernes, Godín, todavía no han llegado, entonces, ahí vienen, ahí vienen. Apenas es hora de Godín, yo creo que de las seis padelas ya se va a empezar a ver que la carnita está de aquí. ¿Y a quién vienes a ver el día de hoy, el primer día del Domination? Sí, la importantísima es Bloodbat, así Bloodbat no me lo puedo perder, Avatar, Limbiscuit, y sí, pues un ratito Vince Neil y un ratito Kiss también, por la nostalgia. Destroyer, yo te iba a decir Distortion, Destroyer, Distortion. El Distortion. Yo soy la Destroyer, ¿cómo ven? Ahí está, perros, la Carol Destroyer y el Distortion. Muchas gracias, pues ahorita nos vemos, vamos a pasarnos a la Cheddar. Vamos a chupar. Y mira nada más a quién me encontré. Hola, ¿cómo están? ¿Me puedes decir tu nombre para los que no te conocen? Soy el mismísimo Nazgul Mustaine, el que da las noticias metaleras. Así es. ¿Y cuántos fans tienes ya? No sé, no, la neta no sé, o sea, deben ser millones, no sé. Me parece que no se inscriben todos, pero todos me han mal. ¿Qué esperan del Domination? Estaba esperando que lloviera, pero ya se fue el agua. No sé, la neta, vamos a echar todo el Mospi por todos lados. Hace rato vimos a Ana Fiori, no mames cómo la rompió, ¿eh? Puro metal mexicano, chico. Pues vamos a rockear, vamos a escuchar a las bandas. Y pues ojalá no llueva para que no te mojes. Oye, ¿ya echaste chela? Ya, en eso andamos, voy por mi cashless. ¿Tú ya tienes tu cashless? ¿Qué pasó, Jaraf? Soy yo, 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 pinta. Ay, perro, ay, perro. Así es, sí, ahorita vamos a darnos una vuelta a la comida, pero ¿sabes qué? Me voy a casar. ¿Ah, sí? Sí, con la ley de Ostera. Precha Domination, en el canal de Claro Distortion. ¿Tus redes sociales? Me encuentro como South of Rock en Instagram, en Facebook y al canal de YouTube. Y ahí en el Twitter está como el mono Nazgul. Les dejo la señal que nuestro señor Dio nos enseñó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no puedo faltar el momento del descanso para lanzarme a comer. Y aquí adivinen quién me acabo de encontrar. La más guapa de los festivales de Meryl, Meryl, Lady Ostera. ¿Cómo estás, hermosa? ¡Hola, putus! ¿Qué parás del Domination? Espero ver a Satyricon, que los pegó lo que los tenía sus... Imprimía los flyers que sacaba de internet y los pegaba en mis cuadernos. O sea, así, puta madre. A Dream Theater, que bueno, nunca los he visto, Apocalipsis tampoco, nunca los he visto, pero es como curiosidad. Hay que verlos. Pues Queensland, a Kiss mi mamá, traje a mi mamá, traje a mi mamá a ver a Kiss, entonces es una experiencia religiosa. ¿Quieres que llueva? ¿Vienes preparada si llueve? Sí, traigo chamarra y traigo impermeable, pero del chingón. O sea, de los que cuestan como 100 baritos de los gruesos de lona. Porque los que venden aquí afuera, la verdad es una estampa. Están de la verga, así que no caigan, amigos, es una trampa. No caigan, no caigan. ¿Dónde podemos encontrarte en las redes sociales? Twitter, roba ladygenbajostara, Instagram, leyostara todo junto y Facebook también leyostara. Miren a esta muchacha hermosa, toda una dama, aunque nos haya saludado como un cabrón. ¡Adiós, putos! ¡Adiós, putos! Y esto es un poco de lo que fue la ceremonia de inauguración del Domination May. ¡Adiós, putos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, putos! 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 ¡Yo soy el niño predicador! ¡Somos lo que pensamos! En las personas, en los actos, en los seres humanos que quieren. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te la estás pasando? De huevos, la neta, toda madre. ¿Si te está gustando el festival o dos, tres? ¿Qué esperabas del festival? ¿Le falta algo? ¿Le sobra algo? Pues hasta ahorita todo está muy chingón. Sí, nada más estoy esperando a que llegue TV1 a ver qué tal se rifa. ¿Qué le meterías al festival? ¿Qué le hizo falta esto? Pues está bien. Por ejemplo, la forma de pago es muy cómoda. ¿Qué tal? Que traer el efectivo y mejor la pulsera. Estala cargando y más fácil. Ya, es lo único. ¿Te gusta así como está? ¿Te gusta? Sí, está muy chingón la verdad. Qué inconformista, oye. No, yo le hubiera metido más juegos mecánicos. No hay juegos mecánicos, ni uno solo. O sea, no sé. Yo creo que le falta como un poquito más de show. Pero si a ti te gusta así, está bien. A él le gusta, a nosotros nos gusta también. Pero si te gusta, a nosotros nos gusta. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se les están pasando en el Domination? En el segundo día del Domination, vámonos para atrás, ¿cómo se les están pasando? ¡Muy bien! Es que estamos en la fila porque van a concursar aquí en la activación de Monster, ¿cómo te les estás pasando? Muy bien, muy bien, la verdad es que es un evento increíble, fueron muy buenas bandas este año. Sí, ¿verdad? El cartel estuvo muy chido, ¿y cómo ven? Es el primer Domination, es un primer festival, digamos, como Domination en México, ¿cómo lo están viendo? ¿Les está gustando? ¿Qué le meterían? ¿Qué le hace falta? ¿O están conformes? ¿Está chido? ¿Cómo lo ven? Pues hasta ahorita trae bastantes cosas novedosas, digo, por ejemplo, nunca me esperé ver ahí un espectáculo de motos, siendo uno motociclista, entonces, toda parte de las bandas que le gustan a uno, entonces, está bastante interactivo, padre. Muy a gusto. Muy bien, muy bien, ¿a ustedes qué tal? ¿Les está gustando? ¡Maldrísimo! Pues nos gustaría que trajeran mejores bandas que este año. Todavía mejores. Todavía mejores. Como que una banda que diga, yo quiero que traigan a tal. ¡Épica! ¡Épica! Muy bien, muy bien. ¿Tú? Bueno, ya me la estoy pasando súper. Me sorprende que, a pesar de tanta gente, haya una excelente organización. Todo bien, todo, inclusive hay seguridad, todos los medios para estar hidratándose. ¿Agua gratis? Exactamente. ¿Quién? ¿Rifo? Deberían traer ACDC. ¡ACDC! ¡No! ¿AACDC debería ser? ¡Híjole! Bueno, también estaría chido. ¿Y para su despedida o traer nuevamente a Rammstein? ¡Oh, a Rammstein! ¡Rammstein, sí! Claro, sobre todo porque trae muy buen show. O Maiden, Maiden debería cerrar un evento de estos también. Uno. ¿Uno? Una despedida aquí, ¿no? Todos que se despidan, ya si se van a morir, pues ya. Ya no entregan el equipo, entonces. Sí, por lo menos. Entonces, ¿les está gustando el Domination? ¿Sí? ¿Va bien? O sea, ¿les gustaría que volviera a salir el próximo año, que hubiera un Domination para el 2020? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, y de tres días. ¡Ah, no! ¡Están locas! No, si ya viene que fuera el sábado y domingo, porque el viernes nos afecta a los que trabajamos, ya sabes. Sí, de verdad, que viernes, sí, de hecho, ayer viernes sí había mucha gente, pero para atrás, para atrás, vénganse. ¡Estamos formados, amigo! ¡No te metas! Pues qué chido, espero que sea I-Domination para el 2020, aquí los veamos, que sigan echando relajo y que vengan las bandas que ustedes quieran ver. Este año... Ha sido una semana. Ha sido una semana, aquí vamos a estar. ¡Qué chido, amigos! Pásensela, súper chido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡El cabrón! ¿Cómo se le está pasando en el Domination? ¡Chingón! ¡Chingón! Bien, cabrón. ¿Les está gustando el festival? ¡Claro que sí, carajo! Todo en orden, todo en orden, chingón. Todo muy organizado, todo muy chingón, güey, la neta. ¿Qué le hace falta? ¿Le hace falta algo o está perfecto? Yo no veo ningún juego mecánico, igual hubiera estado chido. ¿Qué otra cosa le hubiéramos agregado? Yo creo que hace falta que no pongan a las bandas chidas en mismos horarios. Pero todo chingón, fuera de eso, todo chingón. Exacto. O sea que hay muchas bandas que estuvieron empalmadas en diferentes escenarios y es como... ¡Ay, a dónde voy, a dónde voy! Corres, corres, dos rolas y corres. La verdad, solamente fue en los horarios. Ayer echaron todas las buenas bandas. Meshugan, lo mejor, ¿eh? Pero sí, estaba muy empalmado, de verdad. Sí, chale. Pero aquí vienen a ver el día de hoy. ¡Lambo God! ¡Lambo God! ¡Lambo Calíptica! ¡Lambo God! ¡Lambo God! ¡Lambo Calíptica! Pues entonces, el festival va bien. Espera que venga para el 2020 otro Domination. ¡Claro, claro, seguro! O sea, mientras haya buena música, vamos a estar aquí desde Morelia, desde Cuernaván. ¡Mientras! ¡A todos lados! Mientras haya... Que traigan a Opens ya Porco By 3. ¿A qué otra banda? ¿A qué otra banda? ¡Inflames! ¡Inflames! ¡Dream Theater! ¡Dream Theater! Pero ahorita van a ver... ¡No, no, no! Si quieren traer una muy buena banda, que neta va a estar así a reventar. ¡Fever 333! ¡A huevo! ¿Ya oyeron, no se sabe? ¿Ya oyeron? ¡Ay, pa' que sepan! ¡Para que sepan! Tienen que traer a Pearl Jam a unos conciertos ya, no mames. ¡No fue a fuego! ¡No, man! Se estaría lleno, atascado. ¡Ya sé! ¡Cabrón, cabrón! ¡Todo muy chingón! ¡Qué chido, chicos! Pues, esperemos haya Domination para el 2020 y que siga siendo un buen festival. ¿Va? ¡A huevo! ¡Muchas gracias, chicos! Y ustedes también fueron a Mr. Elizabeth para cargarse de aquí. ¡Muchas gracias, chicos! Y yo diciendo que no había juegos mecánicos. Y si había, solo uno. ¡Solo uno! ¡No! ¡Vamos a ver las cabezas, cabrón! ¡Vamos a ver las cabezas, cabrón! ¡Vamos a ver! Y si eres mero el de corazón, seguro también eres gamer. Por eso la zona de arcade y descanso siempre estuvo llena de gente. ¡Vamos a ver! 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 Amigos, ya se acabó el Domination, ya estamos cerrando con Alice Cooper y neta estoy molidísima corriendo de un escenario a otro, neta ya me duelen los pies como no se imaginan, esa lloviznita estuvo chida, si nos tocó como un poquito de agua, pero la neta fue bien poquita así que valió la pena la mojada, estuvo muy chido, yo le doy un 9, ni 9.5, ni 8, un 9 al festival, vamos a ponerle un 9, creo que estuvo bastante bien, había bastante gente según había como más de 75 mil personas que creo que es un chorro, así que creo que un Domination para el 2020, no nos caería mal, ustedes que dicen, ponganme en los comentarios si les gustó el festival, que le hubieran mejorado a ustedes, que bandas quisieran que viniera para el año que viene, si es que se hace para el año que viene, y esto es todo por hoy chicos, espero les haya gustado el video, gracias por llegar hasta acá, de todo lo que se hizo en el Domination 2019, muchas gracias y nos vemos en la próxima, yo soy Karol Distortion, bye! ¡Suscríbete al canal!